Hola chicos, mi nombre es Rubén León, soy actor de doblaje de Venezuela y estoy en esta oportunidad visitando a este hermoso país, Ecuador, en su capital, Quito, en este fastoso y realmente contundente evento Ichiban. Y bueno, aquí estoy disfrutando con todos ustedes, presto en pocos minutos para presentarles mis personajes de doblaje, principalmente de Joker, el guasón de la serie animada, el demonio de Tasmania, John Valentine de Helsing, Darwin de la familia Tom Berry, Dojo de Duelo Shaolin y bueno, muchos personajes más. Está el papá de Kenan y Ken, Roger Rockmore y bueno, muchas sorpresas que vamos a vivir aquí en este Ichiban. Muchas gracias por haber invitado y espero que lo que traigo realmente sea de su gran satisfacción. Bueno, uno como actor suele decir que uno es un gran mentiroso y vaya, no están tan equivocados. Lo cierto es que si somos grandes mentirosos, por lo menos debemos hacerlo muy bien, así sea para concientizar, para generar reflexión de vida o por qué no hasta para hacer un divertimiento superficial en un momento. En el mundo del doblaje, representar a estos personajes que he hecho, algunos me han hecho llorar, otros sufrir, otros alegrarme muchísimo, otros es un mero momento de trabajo, pero siempre con ética y mucha disciplina. Hacer el guasón me ha encantado por la ley de vida que se presenta a los guionistas cada vez crecen más con sus conceptos y su hallazgo y su atrevimiento en lo que dicen, ¿no? Con respecto a lo que es bueno y que es malo. Esta controversia del némesis y el gran villano. Y este héroe, entre comillas, personaje complicado, el demonio de Tasmania. No por lo que decía, porque realmente no decía nada, sino por la cantidad de gestos que tenía que hacer en tan poco tiempo y no existía un guión. Tenía yo que inventarlos mirando a la pantalla y de pronto ese hombre se ponía explosivo. Pero ese hombre, no, ese animal. Pero por lo demás, siempre es parte del trabajo. No quiero decir que es sencillo, sino que es parte del juego de la vida de esta profesión y uno se arriesga y apuesta a hacerlo muy bien y en eso estamos. Y este es un saludo muy especial al Grupo Ichemar y a todos, todos los de Ecuador que se han portado muy bien conmigo a pesar de que yo sea un villano. Pero no importa, yo haré lo mejor que pueda. Lo cierto es que aquí también voy a atrapar a la rata voladora de Batman. Adiós amigos y muchas gracias. Adiós.